La escuela de la escuela de Díaz Esta escuela va a escribir una historia en la cuestión pedagógica. hoy todos son participativos y han tenido la gran oportunidad de estar en esta gran fiesta pedagógica a la de tres ¿de acuerdo? uno, dos, tres ¡oh! las personas son más capaces de lo que uno mismo cree y uno conoce más de lo que uno mismo cree que sabe la maestra Davila López Alvar dice que nada de lo que hagamos fuera de la escuela es decir, cursos talleres conferencias todo lo que hagamos no sirve de nada si no llega a la escuela si no llega con los estudiantes y esto es cierto pero ustedes están haciendo mucho dentro de las armas ustedes están cambiando justo el núcleo de la práctica educativa muchísimas gracias gracias fuera de la escuela y ella me dijo que se llamaba Arigaea Martínez Dornillo y le dije que ya me llamaba antes que le gustaría lo dijo esto no y bien es diccionario que era la unidad de medidas y son los segundos minutos horas días semanas meses años siglos y décadas. Gracias. No daba como respuesta y lo fui ayudando para dar como respuesta y no dárselo. No daba como respuesta en la creación de nodos nodo escolar. Y por eso es de que ya aquí hay huellas de los participantes anteriores. Tenemos ya representado un arbolito. Entonces voy a pedirle de favor a un padre de familia de las palomas. A ver, don Mario, ¿se acuerda dónde plantaron el de padre de familia? Pues póngale ahorita, ya ese ya es de los padres de familia y se van a encargar no sé de qué. A ver, maestro Nico, ahorita le van a decir dónde dejó el recuerdo del sector. Al personal, el representante de la CEP, ¿dónde está? A ver, ¿qué le va a entregar a usted? A ver, ¿qué le va a entregar a usted? La escuela símbolo de que cuando usted regrese, vea que pues ha crecido cuando de vez en cuando, cuando pueda, venga y lo riegue. Esta escuela forme parte de ese nodo, de ese como centro regional de capacitación. Nos quieres exponer cómo vas a trabajarlo o cómo pretendes. porque aquí ya está instalado el nodo regional y el nodo regional ya no se puede, ya nadie se puede hacer atrás. Por lo menos queda establecido el compromiso frente a todos y es palabra de honor y es que así va a funcionar. Y ahí están los árboles. Y ahí están los árboles. Porque tenemos que estar viniendo a ver cómo crecen y así como crecen esas ramas, cómo va creciendo el árbol, yo creo que también esta posibilidad de irnos construyendo cada día, todos ir construyendo nuestra comunidad de aprendizaje debe ser un compromiso. Así como un compromiso con la naturaleza, cuidarlo. Un cordial saludo, muy afectuoso por parte de la institución educativa, así tanto como por parte de los padres de familia, alumnos, nos sentimos muy gustosos y más que eso creo que nos engalina mucho la presencia de ustedes. Repito una vez más, creo que la escuela se ve un poquito más comprometida que ustedes. Nosotros queremos ser piloto y a partir de que dijo nosotros queremos ser, pues agua va. Y así fue y yo no permití que después dijeran que no quería. o que ya lo había pensado mejor y pues aquí están los resultados. Aquí está José. ¡Válgame Dios! ¡Cachiza! ¡Pecoruca! ¡Orecova! ¡Marín! ¡Canzú! ¡Mentíme! ¡Conegüegoré! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!